Trabajan definitivamente los haitianos todos, si usted pudiera salir a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4 que ordeñan, a las 5, a las 6, usted va a ver siempre la empleo de la humanidad haitiana ordeñando. Si usted va a las construcciones, puede encontrar dos dominicanos, pero va a encontrar por lo menos 15 y 20 haitianos. O sea, no estamos en contra de que no trabajen, pero hay que darle la oportunidad al dominicano para que trabajen, porque vivimos en nuestro país y creemos que en nuestro país somos libres. Los sindicalistas de la construcción hicieron un llamado al presidente Luis Abinade para que los tome en cuenta en los planes que tiene el gobierno de seguridad social, económica y salud.